Nuestros autodenominados líderes nos prostituyen a Occidente. Han destruido nuestra cultura, nuestras economías, nuestro honor. Nuestra sangre ha manchado nuestro suelo. Mi sangre. En sus manos. Todos son invasores. ¿Todas las fuerzas enemigas abandonarán Rusia de inmediato? ¿O sufrirán las consecuencias? Es muy sencillo. Os recuperamos la instalación de lanzamiento o mañana no reconoceremos el mundo. Luz verde para Allok. Equipo Charlie, adelante. Se acerca el segundo grupo. Equipo Bravo, manténeos juntos. Adelante. Reagrúmate conmigo. ¿Dónde está Griggs? Ni idea, señor. Bravo 6, el sargento Griggs acaba de activar su transmisor de emergencia. Está a medio kilómetro a tu suroeste. Cambio. Bravo 6, corto. ¡Vamos! Contacto adelante. Vehículo enemigo. Tengo abatido. ¡Muévete! Enemigo abatido. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Todo despejado. Todo despejado. Desde allí iremos habitación por habitación. No hagáis ruido. ¡Vamos! Tengo abatido. ¡Muévete! Despejada Este piso está despejado Y da el segundo Griggs no está aquí Recibido Regrupaos conmigo escaleras abajo Recibido Avanzando a la siguiente casa No hagáis ruido Soap, ve a echar un vistazo Está amaneciendo Nos estamos quedando sin tiempo ¿Dónde están los demás? Ya sabes, Tobarich En la convención de Ginebra Es que te haría una buena idea, ¿verdad? ¿Por qué no te ahorras? Parece que es aquí Responde sin más a mis preguntas Preparados para entrar ¿Cuántos más hay? Griggs 6-7-8 ¿Quién es tu jefe al mando? Dentro de poco Aquí se va a liar una buena Todo despejado Soap, suelta a Griggs ¡Muévete! ¡Muévete! Equipo 2 en posición en el perímetro Esperando a que cortéis la electricidad ¡Cambio! Darkly 6 La torre ha caído Y ya no hay electricidad 20 segundos Recibido Abrimos brecha en el perímetro Estar a la espera Energía secundaria en 10 segundos A la espera 5 segundos Vale, hemos pasado Bravo 6 Os esperaremos en el punto de reunión Corto Recibido, equipo 2 Estamos en camino Corto Abrimos a verjar ¡Muévete! Helicópteros enemigos Dentro de poco Aquí se va a liar una buena ¡Gash! Coge a Sophie al resto Y explora la base Griggs y yo Buscaremos una ruta alternativa Dejan tropas Contexto al noroeste ¡Dadme algo de fuego de cobertura! ¡Que nada va! ¡Que nada va! ¡Cubridme de todo el que mande! ¡Enemigos a la topo en punto! ¡Grande ha matido! ¡R.P.G., enemigos en los tejados! ¡No me queda munición! ¡Recargo! ¡Aplausos! ¡Cubridme! ¡Contacto al oeste de nuestra posición! ¡Los otros dos! ¡No me queda! ¡Objetivo eliminado! ¡Hombre batido! ¡Hombre batido! ¡Campas enemigas! ¡Asturo a este! ¡Objetivo eliminado! ¡Campas enemigas! ¡Todo despejado! ¡Campas enemigas! ¡Zubre! ¡Enemigos al sureste! ¡Cupridme! ¡Para la Lava! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigos delante! ¡Objetivo eliminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Eh, aquí tenemos un... El T-1X tenemos un lanzamiento de misil. Repito, tenemos un lanzamiento de misil. El T-1X tenemos un par de 6 en el aire, en cambio. Eh, recibilo, Bravo 6. Nuestros satélites nos están siguiendo. Meta a su equipo dentro de la instalación y retome el centro de control de lanzamiento. Estamos intentando conseguir los códigos de cancelación de los rusos en este mismo momento. Corto. De acuerdo. ¡Suscríbete! 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 Bravo 6, seguimos trabajando con los rusos para conseguir los códigos de lanzamiento Deberíamos tenernos en breve Sigan moviéndose, corto Vamos, vamos, vamos Bravo 6, el equipo 2 de francos tiradores ya está en posición Nos daremos cobertura e información desde donde estamos, cambio Sigan moviéndose, me estoy informando, en fondo Aquí, equipo 2 de francos tiradores, tenéis hostiles y un blindado de gel acercándose desde el norte Obedimos que cojáis algo de C4 ahí fuera o encontréis armas pesadas, cambio Equipo 2 de francos tiradores, os cubrimos ¡Criti, en fin! ¡Gantad algo de humo! ¡Gantad algo de humo! ¡Vamos a comer desconcentre del Eialismos! ¡Que todo el mundo grace humo! ¡Los Deep! ¡Vamos a reducir los últimos pulsos! ¡Los Zsk! Los S.B.N.P.S. Historia, buen disparo Bravo 6, aquí el mando, informe de situación, cambio Estamos dentro del perímetro, acercándonos a la entrada de los silos, corto S.B.N.P.S. Haciendo el curso S.B.N.P.S. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Aquí está! 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 ¡Ganado! ¡Eso es necesario! ¡Me he unido! ¡Aquí está! ¡Cupridme! ¡Voy a volar la entrada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un encargador! ¡Largas colocadas! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Está el trato de entrada! ¡Preparaos para la explosión! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo 3 ha entrado en la base Equipo Bravo, el control de lanzamiento está situado al suroeste de vuestra posición A menos de medio kilómetro Allí es donde debéis cargar los códigos de anulación para destruir los misiles en vuelo Ya, ataca con los Yankees en la estación de seguridad Son Wikirix y yo iremos al control de lanzamiento Recibido, mando, ¿cuáles son las malas noticias? Todavía estamos intentando conseguir esos códigos de anulación A la mierda con todo, lo haremos lo mejor que podamos ¡Corto! ¡De acuerdo! ¡Adelante! Capitán Price, aquí 5 Delta 6 Estamos asegurando el ala este y nos dirigimos a la seguridad de la base Cambio Delta 6, estamos sobre vosotros en los conductos de ventilación Vigilad el fuego Recibido, señor Capitán Price, dos Yankees 6 informando Nos hemos encontrado con fuerte resistencia en el ala sur Han cerrado nuestro punto de acceso allí Cambio Yankees 6, reagrupaos con el equipo 2 y ganad el control de la seguridad de la base Cambio Recibido, señor Estamos retrocediendo para reagruparnos con el equipo 2 Yankees 6, corto Capitán Price, estamos enviando a tu equipo los códigos de cancelación que necesitará para la autodestrucción en vuelo de los misiles Tiene 15 minutos antes de que los misiles alcancen la costa este Cambio Recibido Cerro 8, corto ¡Eh! 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 Acciende muchoット. ¡Vamos! ¡Qué dicen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Suscríbete! los códigos. Vigilaremos si vienen refuerzos enemigos. Esperando confirmación. Esperad, esperad. Bravo 6, se confirma que todas las cabezas nucleares se han destruido en vuelo. Tenemos una tonelada de chatarra, pero la mayoría está cayendo en el océano. Señor, mire la hoja de seguridad. Es Sakaev, está despegando. Capitán Price, aquí Gaz desde el puesto de seguridad. Han llegado en camiones. Estaba pensando en que podríamos usarlos para alargarnos de aquí. Le estoy enviando las coordenadas del depósito de vehículos. Recibido, nos reuniremos contigo en el depósito de vehículos, corto. Seguidme todos, vamos. A todos los equipos, aquí en mando. Les recomendamos que abandonen la zona de inmediato. Un gran número de fuerzas hostiles están convergiendo en su posición. Salgan de ahí ahora mismo. ¡Tenemos compañía! ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! Sí, bueno, ponte a la cola, colega, que él no nos encuentra primero. ¡De acuerdo! ¡Subid a los camiones! ¡Vamos! ¿Ya habéis oído al jefe? ¡Venga!